Hola, soy Agripina y esto es Minimini Máinimo. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal una semana más. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer esta funda para el cargador del móvil. No es una funda corriente, porque nos va a servir para poder colgar el móvil en la pared mientras lo estamos cargando. Ya lo veréis más claramente en el vídeo ahora después. Y antes de pasar a explicaros un poco más y ver cómo se hace, pues la verdad es que tengo que confesaros que estoy muy deprimida. Mucho. Hace un par de días he leído en un artículo que vuelven las sombreras. No hay derecho a esto. Parece ser que vuelve la estética de los 80 y nos vamos a encontrar con que vienen no solamente las sombreras, que vamos a parecer jugadores de rugby. Yo me niego a ponérmelas. Espero que luego no tenga que arrepentirme de lo que estoy diciendo, pero vamos. Pues eso, vuelven las sombreras, vuelven los pantalones subidos hasta los sobacos. Los pendientes grandes, que bueno, ya están haciendo bastante presencia hace un tiempo. Los pelos cargados y las medias de colores, que horror. Que todo eso lo he llevado yo. Madre mía. Y entonces llevábamos las sombreras hasta para hacer gimnasia. No las sujetábamos en el tirante del sujetador. Y cada vez más grande. Estabas comprando un modelo más grande, modelo más grande. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Por eso, la verdad es que todo esto me hace pensar cómo sería mi canal si yo lo hiciera en los 80. Hola, colegis. Soy Agrippina y Efectivi Wonder. Esto es Minimini, Minimoo. Bienvenidos a mi canal una semana más. Madre mía. A veces mi imaginación me gasta malas jugadas, ¿eh? Bueno, lo que recuerdo mucho de esa época eran las frasecillas que utilizábamos casi todo el mundo. Había muchas frases que se repetían, que las repetía todo el mundo. Que yo creo que algunas todavía las sigo utilizando, aunque estén ya más pasadas que pasadas. Pero bueno, eran... eran graciosas. ¡Guau! Esto es Chachi Piruli. Que no te enteras, Contreras. ¡Ay, qué risa, tía Felisa! Es que yo flipo en colores. Toma, Jeroma, pastilla de goma. ¡Eh tú! A la cola, pesicola. Nasti de Plasti. Ok, Mackey. ¡Chao, pescado! Sí, sí. Esto es Guay del Paraguay. Bueno, pues nada. Pasamos al tutorial. A ver cómo se hace esta funda para el cargador. Lo primero que tenemos que hacer es el patrón. Y para eso necesitamos un papel. Nuestro móvil. Que yo como estoy usándolo para grabar esto, pues he recortado un papel con el mismo tamaño que tiene mi móvil. Y también necesitamos el cargador. Lo primero que vamos a hacer, desde el borde del papel, vamos a contar primero 3 centímetros. Vamos a señalar 3 centímetros. A continuación, tenemos que ver lo que mide el cargador. Mi cargador mide... 4 centímetros... Por 2 más o menos. 4 por 2 centímetros. Vale. Entonces, de aquí de ancho son 2. Y nos vamos a dejar... Eh... Mide ancho 2, pues vamos a dejar 2 y medio. 2 y medio y medio. Vale. Entonces, aquí dejaríamos 3 centímetros. Aquí dejamos el... Que sería el alto. Vale. Que está distante. El alto... Del cargador... Más medio centímetro. Y lo señalamos aquí. Entonces, después, nos dejamos más o menos 2 centímetros y medio. Medimos 1 centímetro y medio. Y a partir de aquí, colocamos nuestro móvil. Eh... Justo en la línea. Y nos vamos a llevar el papel... Tiene que apoyar en la base del móvil. Lo subimos para arriba. Y lo vamos a dejar... Vamos a doblar. Dejando más o menos libre que se vea... Un poco menos de la mitad del móvil. O es decir, o vamos a tapar un poco más de la mitad del móvil. Más o menos. Una cosa así. Comprobamos. Que metemos el móvil. Apoya abajo. Y lo dejamos así. Y bajamos. Vale. Pues entonces... Quitamos el móvil. Y por donde hemos doblado... Es la distancia total que va a tener... De alto nuestro... Nuestro patrón. ¿Cuánto va a medir de ancho? Pues tenemos que coger... Otra vez el móvil. Vemos lo que tiene... Lo que mide de ancho. Bueno, pues mi móvil mide 8 centímetros de ancho. Y le vamos a dar... Centímetro y medio de a cada lado. Entonces... Si mide 8 centímetros, pues sería 8 centímetros más 1,5, 1,5 más 3 centímetros, 11. Entonces, este rectángulo, un rectángulo que vamos a hacer para calcular nuestro patrón, va a medir 11 centímetros de ancho. Con lo cual, en la parte de aquí arriba, marco la señal y 11. Y a partir de aquí me voy para abajo. Una línea recta. Mido 11 centímetros, otra vez compruebo que hay 11. Me vengo aquí, señalo 11, me vengo aquí, y señalo 11. Y... ¿Qué razón? Otra línea. De tal modo, ¿vale? Que tengo una línea de ancho, sería 11 centímetros, y de largo con las medidas que hemos estado calculando. Y entonces, lo voy a recortar. Bueno, ya lo tenemos. Ahora, como yo quiero, que aquí arriba acabe en curva. Entonces, voy a coger una taza para trazarla. Veréis, voy a medir aquí 2 centímetros. Y aquí, otros 2. Vale, voy a poner la taza tocando las dos señales que he hecho, y trazo la curva. Ahora, doblo mi patrón por la mitad exactamente, para cortar las dos partes al mismo tiempo y que queden simétricas. Y ya está. Ahora vamos a hacer la ventanica de arriba. Para ello, tenemos que tener en cuenta las medidas de nuestro cargador, que tiene que ser de ancho como nuestro cargador, más añadirle medio centímetro. ¿Veis? Y tenemos que ver el largo también, que en mi caso son 4, como va por la mitad, trazaría aquí 2 centímetros, y le daría medio centímetro más, para darle un poco de holgura. Ahora, veis, bueno, pues lo cierro aquí. Y esto lo tenéis que hacer de acuerdo con vuestro cargador, asegurándoos que va a entrar bien por ahí. Vale, ya lo tengo. Bueno, he pasado el patrón a tres piezas. Como veis, lo he pasado a una pieza de entretela, de estas que tiene por una parte, tiene la parte adhesiva, la tela exterior y la tela del forro. Fijaros bien en la tela exterior, que el dibujo, ¿cómo va orientado? Va orientado, como veis, hacia la parte curva. ¿Veis? ¿Veis que si lo ponemos así al doblarlo, se va a quedar al derecho el dibujo, si no, va a quedar al revés. Fijaros muy bien en eso. Este da igual, porque es igual de lunares, pero este, si lo ponemos mal, pues nos quedaría. Fijaros, la parte curva, en dirección para acá. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a hacer, porque veis que he pintado solamente las ventanicas y las voy a cortar. Les trazo unas diagonales con un lápiz y, pinchando un poco, corto un trozo del medio y hago las cuatro diagonales. En el otro, lo mismo. Muy bien. Entonces, mirad, me voy a ir a la plancha y voy a coger y voy a poner reverde la tela, enfrentado con la parte del pegamento de la entretela. Lo pongo encima. Así. Y lo voy a planchar metiendo estos picos hacia adentro, para dejar la ventanica abierta. Y lo mismo voy a hacer con esta parte. Voy a doblar los picos y lo voy a planchar. ¿Veis? Ya lo he hecho. Bueno, pues veis cómo se quedan perfectamente formadas las ventanas. ¿Eh? Aquí. ¿Qué hago ahora? Pues voy a coger y voy a enfrentar. Derecho contra derecho de la tela. Lo voy a sujetar con alfileres. Y voy a coser esta parte, pero me voy a dejar una parte sin coser. De aquí hasta aquí. ¿Eh? Voy a coser, dejarme eso sin coser. Voy a, voy a, voy a coser. Fijaros. De aquí a aquí y de aquí a aquí. Así. ¿Veis? Me he dejado en medio un hueco, que es por donde luego, por aquí, le voy a dar la vuelta. Es muy importante dejarlo, no os olvidéis. Bueno, pues ahora lo hablo tal y como estáis viendo. Este paso es muy importante. Fijaros bien. Si tenéis que volver a repetir el vídeo, echéis para atrás, porque a mí me ha pasado alguna vez, ¿eh? Que me he equivocado. Cojo el móvil, lo pongo aquí y me llevo la tela hacia adelante, como estáis viendo, ¿eh? Dejando arriba. Tengo que tener en cuenta los centímetros que me he dejado, que me he dejado centímetro y medio. Así está mejor. Lo que he calculado del móvil al hueco. ¿Veis? Y así doblada, me llevo esto para adelante. Lo coloco bien, que quede doblado igual por abajo y por arriba, que me coincidan las dos partes curvas y la ventanita. ¿Veis? Entonces, lo voy a sujetar, pero primero esperar. Me voy a asegurar de que la parte de abajo está bien colocada. Entonces, porque es muy importante que no se me mueva y que esté bien. Entonces, como veis, lo tengo así doblado, lo voy a sujetar mejor aquí con alfileres para que no se me vaya. Que este es el hueco que he dejado donde voy a meter el móvil. Bien planico, así, bien. Vale. Pues ya que lo tengo sujeto, ¿veis? Lo he hecho para acá. Es mucho más fácil así. Así veo que me coincide muy bien. Y ahora sí que lo voy a sujetar con alfileres todo alrededor, menos por la parte de abajo. Vale. Entonces voy a coser por aquí, por aquí, por aquí. Sigo por aquí. Uy, hasta aquí. Dejándome esta parte de abajo sin coser. ¿Veis? Ya está cosido. Y por aquí, que tenía el huequecillo que me he dejado sin coser, por ese huequecillo, con paciencia, vamos sacando la funda. Cuesta un poquito, pero sale, sale bien, ¿eh? Bueno, mirad, ya la tenemos. Tengo que ver que esto me quede bien curvo, ¿eh? Y aquí sacar bien las esquinas. Bien fuera. Entonces, esto se me queda chungo, claro, porque no me he dado cuenta. Estoy intentando que quede redondo y es que se me ha olvidado una cosa. Se me ha olvidado hacerle, mirad, yo por más que lo estoy intentando, claro, ha sido porque no me he dado cuenta que antes de darle la vuelta hay que hacerle unos piquetes por aquí, por la parte curva. Como tengo la ventanica, tengo esta suerte, pues mira, lo hago ahora. Y con estas tijeras no cortan bien, voy a coger las otras. Hago unos cortes hasta llegar a la costura sin pasarme, no la vaya a llevarme la costura, en un lado y en otro. Esto se hace siempre que coses en curvo y le dan la vuelta, para que al darle la vuelta quede bien. Porque si no, pues la verdad es que no queda tan bien. Y por eso a mí me estaba costando colocarlo. Y ahora ya sí voy a poder acomodar los dos lados curvos que queden bien. Bueno, yo sigo acomodando aquí. Vale, ahora sí que ha quedado bien. ¿Veis? Esto iría cerrado aquí, pero bueno, ahora lo veréis. Bueno, vamos a ver, porque ahora lo que tenemos que hacer es cerrar esta parte. Entonces hay que coserla y la vamos a coser con puntada escondida. Así, para cerrarlo. Lo cosemos. Y aquí lo mismo. Lo voy a acomodar bien, para que me coincidan todas las partes de la ventanica y quede curioso. Porque también voy a coserlo por todo alrededor, con puntada escondida. Por aquí. Bueno, pues voy a empezar a coser. Meto la aguja en un extremo. Juro que el nudo quede dentro, para que no se vea. Es que además he hecho un pedazo nudaco. Entonces veis que voy cogiendo un poquito de arriba y un poquito de abajo. Y poco a poco, con cuidadico, intentando que se vean poco las puntadas, voy cosiendo. Colocándolo bien recto, metiéndolo bien, que no se me quede arrugado, ni se quede mal, pues voy cosiendo. Esto es muy fácil, aunque requiere un poquito de paciencia, porque hay que ir despacito, para que quede curioso. Y aquí le pongo yo el turbo, porque si no estamos hasta mañana. Bueno, vale, remato. Y ya lo tengo bien. Víganos, cortando como no se debe de hacer, con las tijeras de tela. No, es tan no. Ay, qué nega. A ver, ¿dónde tengo yo mis corta hilos? Con esto sí. Así se fastidian, ¿eh? Las tijeras de tela, usándolas para cortar hilos. Bueno, veis que me gusta mucho cómo está quedando esto. Bueno, pues vamos a coser esto también. De la misma manera que hemos cosido la parte de abajo, vamos a coser esta parte. Intentando que los bordes coincidan bien y estén bien remetidos. Nos ayudamos con la aguja, ¿veis? Como hago yo. Y vamos a ir con paciencia, despacito, cosiendo por todo alrededor de la ventanilla. Vale, mirad cómo queda. Tenéis que fijaros que quede bien, ¿eh? Que quede curioso. Vale, ya lo he cosido. Por todo alrededor. Me ha quedado muy bien. Y ahora lo que voy a plancharlo, me voy a ir a la máquina, voy a hacer un pespunte por todo alrededor y por aquí también, por todo alrededor. Pues ya está. Mirad qué bien ha quedado con el pespunte hecho por alrededor de como os he dicho. Y lo único que nos queda ahora es poner el snaps para cerrarlo. Ya tengo aquí mis apechusques. Vamos a ver, de los que tengo, pues creo que le voy a poner uno rosa. Sacamos, ¿veis? El macho, la hembra y las dos chincheticas. Vamos a hacer el agujero. Te digo, vais a ver cómo lo pongo. Pero, para verlo en más detalle y mejor cómo se ponen los snaps, os voy a dejar arriba una etiquetica donde pone, en donde va el enlace del vídeo donde explico más de cerca y mejor cómo se ponen los snaps. Ya he puesto el de arriba. Ahora hay que poner el de abajo, miro a ver dónde va, presiono para señalar y dejarme la marca, porque tiene que ir ahí exactamente el que va debajo. No se ha marcado bien. A veces pasa, hay en telas que se marca mejor. Entonces, bueno, pues un poco clavo aquí, porque si no, en cuanto que pase un poquito, la marca ya no se ve. Meto la chinchetica por la parte de dentro, porque el cierre tiene que ir por arriba, para que pueda ir bien, comprobarlo y verlo bien, porque si no, no lo vais a poder cerrar, si lo hacéis al revés. Buah, me está costando un poquito sacar la chincheta, pero bueno, me ayudo con el punzón. Pongo la otra parte y lo mismo, meto el plié y ya está, puesto. Vale, así queda cerradico. Ahora voy a coger mi cargador, enrollo el cordón, lo meto dentro y lo cierro. Y esto, pues para llevarlo en el bolso, donde sea, pues va también. Entonces, cuando quiero cargar, que voy a cualquier sitio, pues mirad, pongo el enchufe por el agujerico que he puesto. Lo paso por aquí y el cable lo conecto a mi móvil y lo vuelvo aquí. Así está a salvo de roturas, de caídas, de llevarte andando y llevarte el cable y el móvil volando. Esto está súper bien. Espero que os haya gustado el tutorial y que os animéis a hacerlo. Y como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, mano hacia arriba. Y también podéis suscribiros si todavía no lo habéis hecho y compartir este vídeo o cualquiera de los míos por vuestras redes sociales. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo. ¡Chao!